... Una fecha muy especial, porque se cumplen 20 años de este hermoso lugar, donde, como lo decía su cartel en aquel entonces, esa escultura desde los cimientos, acá desde cero hemos crecido y construido esto que hoy se disfruta, desde el minuto cero hemos estado ofreciendo eventos, en paralelo también se iba generando la escuela de artesanía y la sala de exposiciones, y bueno, el patio para nosotros es un lugar muy especial, muchos, por ejemplo, como en mi caso, hemos crecido con el patio, así que para nosotros es un placer esta fiesta, es una fiesta muy especial. Así que el sábado están todos invitados, hemos convocado a la gran cantidad de artistas y personalidades y personajes que han pasado por acá y que ojalá que podamos reunirnos una vez más. Para este festejo hemos convocado al staff de artistas de la Secretaría de Cultura que han sido pioneros, cuando recién empezábamos teníamos la presencia de ellos acá y vamos a recordar esas situaciones, van a estar brindándonos su show y vamos a invitar a artistas que han pasado durante estos 20 años, artistas que quizás se han desvinculado por cuestiones de jubilaciones o mudanzas, y bueno, hemos invitado a todos a ver si podemos recrear eso tan lindo que han brindado en su momento. ¡Gracias! 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 Ahora tenemos el último de los encuentros en cuanto a los viernes que hemos destinado en la gran propuesta del ciclo de verano que son los viernes de Patio de Tango y Folclore, un encuentro en donde nos juntamos los gustosos de bailar y de escuchar música en vivo en el gimnasio Roberto de Vicenzo, donde va a ser una noche especial, donde vamos a estar reconociendo como siempre con todos los concurrentes a distintos artistas que han estado pasando. Mañana vamos a tener la presencia de Lucía Ceresani, de Héctor Trabuco González y del dúo Mística. Y hemos encontrado en ellos tres, digamos, un común denominador, que es el haber trascendido Berazategui y haber llevado la bandera nuestra a distintas localidades, a distintas provincias. Y por mencionar, uno de los festivales más destacables del verano es el Gran Cosquín, donde estos artistas han estado presentes y dejando muy bien parado el folclore de Berazategui allá. Así que lo más importante a destacar es el disfrute de la gente, es entrar y ver la onda, la armonía que hay ahí, la convivencia entre el tango y el folclore. Hace 20 años que venimos jugándonos por este encuentro, el tango y el folclore, más este encuentro de la música con los vecinos, más este encuentro de la música con los vecinos, con artistas que también han estado participando en estos patios de baile, poniendo también la música en vivo, así que estamos muy contentos. ¡Gracias!